en Uruguay. Es el título de un artículo publicado por un grupo de médicos uruguayos de la Universidad de la República en la revista científica Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine para hablar de este tema, sobre esta investigación que se realizó en el Hospital Pereira Rosel que señala que los nacimientos prematuros aumentaron 21% en la población vulnerable entre marzo y septiembre del año 2020, del año pasado, en los primeros 6 meses de la Emergencia Nacional Sanitaria por el Coronavirus. Bueno, sobre esta investigación vamos a estar hablando con uno de sus autores que es el ginecólogo grado 5, el doctor profesor Leonel Brioso, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Pablo. Un gusto estar contigo y con ese programa y con toda la audiencia. De la misma forma, Leonel. Quería preguntarte, para empezar, cómo empezó todo esto. ¿Cómo se les ocurre hacer ese estudio? ¿Por qué? ¿Si tenían alguna señal? ¿Cómo surge todo esto? Bueno, nosotros todos los días estamos en la maternidad. En el caso mío, Amanda C. Soy el jefe por concurso de la maternidad de acá de Pereira Rosel y nos estábamos dando cuenta desde el principio de la pandemia que había una situación de un aumento, que llamaba la atención un aumento, tanto desde los nacimientos de recién nacidos de pretérmino, o sea, antes del tiempo esperado, como de que estaban haciendo recién nacidos con menos peso del que sería dable esperar. Para poder probar eso, desde el punto de vista científico, se nos ocurrió hacer un modelo muy sencillo, y es establecer en el año 2020 lo que denominamos como semestre COVID, entre el 15 de septiembre, dos días después de que se decretara la emergencia sanitaria, desde el 15 de marzo, perdón, al 15 de septiembre, y vimos todos los nacimientos que hubieron en ese periodo, y los comparamos con el mismo periodo del año inmediato anterior, o sea, el 2019. Una vez que evaluamos que no había ni aumento de las patologías maternas, ni cambio en la edad de la mujer, ni ninguna otra cosa que pudiera estar influyendo, podemos razonablemente plantear que lo único que cambió de un año al otro fue la emergencia sanitaria. También es importante señalar que en ese periodo de tiempo, desde el 15 de marzo al 15 de septiembre del 2020, no hubo ninguna infección por el virus, por el SARS-CoV-2, o sea que los resultados no son por la infección propiamente, sino que estaríamos hablando por lo que se ha llamado la parapandemia, es decir, las medidas de mitigación, la crisis socioeconómica desatada por la pandemia, y una situación difícil de cuantificar para nosotros, pero que es evidente que es el estrés social, sobre todo que al principio esta pandemia generó. ¿Qué implicancias, Brioso, buen día, cómo le va? ¿Qué implicancias puede tener para el futuro esto? ¿Ustedes lo están estudiando? ¿Lo pueden cuantificar de alguna forma? ¿El tema de estos nacimientos prematuros que aumentaron considerablemente, si se quiere, en este periodo que usted menciona? Sí, las implicancias para el futuro son quizás el elemento más relevante. ¿Por qué? Porque ya hace mucho tiempo es bien sabido que aquellos recién nacidos que nacen antes de término, o sea, pretérminos, o los que nacen con un peso menor que el que sería dable esperar, durante la vida fetal, desarrollan unos mecanismos de protección que se llaman cambios epigenéticos. Quiero ser bien preciso. No son cambios en la secuencia de los genes que impliquen mutaciones, sino que son cambios por los cuales, frente a una situación de estrés del feto, o una situación de falta de alimento, o de falta de oxígeno, lo que hace es encender algunos genes que hacen que pueda aprovechar al máximo la poca energía disponible. Es un mecanismo de protección que el feto tiene. ¿Qué ocurre? Cuando nace, ese mecanismo de protección queda impregnado en su genotipo y se va a mantener a lo largo de la vida, a no ser que haya medidas para revertirlo. Y estos fetos, estos recién nacidos, que no tienen estas medidas y que mantienen este, se llama epifenotipo ahorrador de energía, tienen mucha mayor predisposición a desarrollar enfermedades crónicas de la esfera biológica, incluso de la esfera psicológica. Me refiero a obesidad, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, algunos tipos de cáncer y algunos tipos de trastorno de salud mental. Por lo cual, si no se establecen medidas muy contundentes con respecto a esto, el impacto que podría tener en Uruguay es altísimamente devastador. Porque como sabemos, en Uruguay crece muy poco en la población, pero además lo hace fundamentalmente en los sectores más vulnerados en sus derechos. Y si estos sectores, que son los que más se reproducen, tienen una carga de enfermedad tan alta en un futuro, cualquier sistema de seguridad sanitaria, o ahora que estamos discutiendo todos los temas de seguridad social, serían insostenibles. Con lo cual estaría amenazada la propia idea de nuestro país como país, ¿verdad? Un brioso y buen día. ¿Y qué quiere decir, qué nos dice este estudio para lo que resta de la pandemia? Porque nos queda todavía transitar un trecho que es importante, que no sabemos exactamente de cuándo va a ser. Bueno, este estudio, como todos los estudios, se limita a los objetivos que tuvo. Nosotros queríamos corroborar ese primer semestre que pasó. Yo creo que lo fundamental ahora es tener presente. Algunas cosas han mejorado. Nosotros estimamos que la situación de estrés vinculada con la emergencia de un virus desconocido ha descendido. Pero lo que todos anuncian, tanto a nivel nacional como regional, los informes, por ejemplo, de la Cepal son muy claros al respecto, que va a aumentar la crisis socioeconómica. Entonces, creo que este estudio lo que nos sirve es para que los tomadores de decisión, el sector político, tengan en cuenta este insumo para diseñar políticas públicas que mitiguen, disminuyan el efecto por el presente, por los derechos que tienen estas mujeres embarazadas y sus recién nacidos, y pensando estratégicamente en el mediano y largo plazo de nuestro país. Si no hacemos eso y se mantiene este tan alto aumento de la prematureza y la restricción, creo que sería un aspecto extremadamente grave. Afortunadamente, tenemos una matriz de posibilidades de trabajo dentro de las políticas públicas que creemos que hay que reestructurar para atender esta emergencia generada por la pandemia, que en realidad lo que hace es que se está sumando ya a una situación de inequidad, verdad, porque eso también creo que es importante para la teleaudiencia, estos resultados nuestros son en los sectores más vulnerados en sus derechos, pero hay resultados a nivel internacional, en Países Bajos y en los países escandinavos, que muestran exactamente lo contrario. Allí disminuyó la prematureza. Y esto creemos que tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades que se tienen de quedarse en la casa, de alimentarse bien a pesar de la situación de la emergencia sanitaria y de las políticas de apoyo social que esos países tienen sobre la maternidad muy avanzadas. Usted dice entonces que hay estudios internacionales comparables con este que ustedes realizaron, donde se está dando la tendencia inversa, aún en poblaciones vulnerables también. No, en poblaciones vulnerables no. Estos países lo que han hecho es a escala nacional y su índice de calidad de vida, digamos, promedialmente es mucho mayor que el índice de calidad de vida dentro de la población vulnerada en sus derechos de nuestro país. De hecho, hay un reporte con características similares a nuestro, hecho en la India, que demuestra que aumentó el número de muertes de los fetos, es decir, que los fetos mueren dentro del útero. Eso nosotros no lo vimos así acá, pero sería comparable la situación previa de estas poblaciones de mayor o menor vulnerabilidad de sus derechos. Incluso hay toda una visión que hay ya desde el año 2019, que en realidad esta pandemia no aparece de la nada como un rayo en el cielo sereno, sino que se inserta en un aspecto más global que se llama sindemia global. Y es la suma de tres epidemias. El cambio climático, la obesidad y la desnutrición, sobre todo por exceso. Digamos que cuando estas dos cosas se juntan, afectan muchísimo, y esto sería una ansindemia, digamos, que afecta al proceso reproductivo. Brioso, ¿cuáles son las políticas públicas que deberían instrumentarse para atenuar este problema? Pensando en dos poblaciones principalmente, en los chiquitos que están por nacer, a mí me llamó la atención que los efectos que ustedes notaron en los estudios se dan inmediatamente, o sea, empiezan a medir a partir del 15 de marzo, o sea, ya empiezan a medir dos días después de que llegó la pandemia al país. Y pensando en los que ya nacieron, en estos niños que nacieron en estos meses y que tienen esas desventajas que usted señalaba recién. Bueno, lo primero es esto que tú planteas. Sin lugar a duda, hay que empezar trabajando en el embarazo y antes del embarazo. Y en este sentido quiero ser preciso. Nosotros ya hace ya mucho tiempo venimos planteando que las políticas de primera infancia son necesarias, pero no son suficientes. No alcanza con trabajar en la primera infancia, hay que trabajar desde el embarazo y antes. Y este estudio, si se quiere, de alguna manera da insumos muy fuertes para esto. Si no trabajamos durante el embarazo fuertemente en lo que es la mater paternidad responsable y protegida para que durante el embarazo las condiciones sean lo mejor posible, no vamos a poder prevenir que el estímulo epigenético del que hablábamos al principio de la nota se desarrolle. Por lo tanto, las políticas tienen que extenderse fuertemente al embarazo, a todos los niveles de atención, en el nivel primario, en el nivel de atención secundaria y por supuesto también en los niveles de atención más especializados. Cualquier situación que modifique o que retraiga el apoyo a la maternidad en estos sectores va a ser terrible, no solamente para la reproducción de estos sectores más vulnerados en sus derechos, sino para todo nuestro país, por lo que dije, haciendo probablemente insustentable un proyecto de país a largo de 20 o 30 años. ¿Usted nota alguna regresión en ese aspecto actualmente? No, no, no noto, pero creo que en una situación de emergencia como esta, quedarse como estamos no es lo adecuado, sino que hay que multiplicar la apuesta con respecto a la protección de la maternidad, porque ahí empieza todo. Si no protegemos, si no somos pro vida y pro derecho desde la maternidad, estamos en muchos problemas porque después venimos corriendo de atrás. Por lo tanto, frente a estos datos que nosotros tenemos, creemos que las autoridades, el poder político, en fin, se tiene que plantear esto como un gran debate y generar políticas públicas mucho más fuertes desde el momento del embarazo que agrupen a todos los sectores que trabajamos en torno a la protección de la mujer, la protección maternal. Eso creo que es un aspecto central. El otro aspecto central... Perdón, en este sentido que venías diciendo justamente, ¿le hicieron llegar a las autoridades de gobierno este material? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Se van a reunir? En fin, ¿hay algo ya organizado para que se tome en cuenta? No, organizado no. La opinión pública está sabiendo del artículo que publicamos hace 10 días, digamos, y estamos trabajando acá en el ámbito académico y hospitalario para mantener los cuidados. Creemos que esto es una cuestión que hay que comenzar a trabajar fuertemente todos los poderes, digamos, todos los actores y actrices sociales involucrados en esta temática, porque realmente los datos son bastante consistentes con respecto a la gravedad de la situación. Brioso, usted describía que estos recién nacidos tienen una serie de mayor prevalencia de enfermedades físicas y también psiquiátricas, pero lo que demuestra el estudio es que aumentó, pero esta gente había antes también nacimientos de este tipo. ¿En Uruguay se les da un seguimiento especial a estos recién nacidos en el transcurso de su vida para, ya sabiendo que tienen mayor incidencia de estas enfermedades? Sí, sí, hay. Hay seguimiento y lo que yo me refiero al aumento de la prevalencia de enfermedades se basa en lo que podríamos llamar un conocimiento doctrinario universal. De hecho, el planteo que le estoy diciendo se llama la hipótesis de Berkeley, que la estudió en Reino Unido hace ya 30 años, y que él siguió los recién nacidos que habían nacido en los sectores más afectados, en los condados más afectados en la Segunda Guerra Mundial por la crisis económica, y lo siguió para adelante, y esas personas cuando son adultas tienen estos riesgos que yo les digo. O sea, forma parte ya de un conocimiento universal y que de alguna manera lo que nos pone en el antesala, digamos, es de comprender que tenemos que modificar las estructuras sanitarias para priorizar. La prevención primaria tiene que comenzar en el embarazo de cada ser humano. ¿Y cuál es el seguimiento que se les hace? ¿A dónde? A esta gente, digo. Es decir, ya se sabe que están predispuestos a algunas enfermedades más, por eso yo le preguntaba, ¿se los sigue desde que nacen? Sí, hay poblaciones específicas, por ejemplo, en nuestro hospital, en el centro hospitalario Pereira Rosé, no es algo que dependa de mí, porque yo soy jefe de la maternidad nomás, pero hay un grupo de neonatología, pediatría y neuropediatría que hacen el seguimiento de los prematuros, por ejemplo. Y lo importante de esto es que toda medida de seguimiento impacta siempre fuertemente, porque, como les decía también al principio, estos cambios epigenéticos se pueden revertir. Si mejora la alimentación, si mejora el entorno educativo, si mejora el entorno de cuidados, si mejora el entorno de cariño y de amor que estos niños tienen y niñas durante la infancia, si hay protección durante la etapa escolar, si hay un seguimiento de la trayectoria educativa, estos resultados a mediano y largo plazo se revierten. Eso es la buena noticia que tienen estos cambios, es que, a diferencia de las mutaciones, que son los cambios de secuencia de los genes, esto se puede revertir mediante políticas públicas que pongan el foco en estos sectores más vulnerados en sus derechos con una visión claramente de discriminación positiva hacia ellos, dándoles más a los que más precisan, ¿verdad? Yo solo le cambio de tema. En las últimas semanas se conoció la noticia del fallecimiento de una adolescente en el departamento de 33 que estaba cursando un embarazo y que había optado por la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la ley. Es el primer caso que se da desde que el sistema comenzó a funcionar. ¿Usted tiene alguna observación sobre cómo se manejó este caso? Estamos esperando los resultados de la investigación administrativa y del análisis del proceso de atención, en lo que se llama la seguridad del paciente. Nosotros, como parte de ACE, también, el aspecto mío no con ninguna responsabilidad política, sino con una responsabilidad técnica, confiamos plenamente en los procedimientos administrativos que se lleven adelante y una vez que estos procedimientos administrativos hayan concluido, como ayer fue mencionado por uno de los directores de la ACE, creo que será el momento para poder opinar. Conceptualmente, siempre que ocurre una muerte tan dramática como este caso, una niña luego de un proceso de embarazo no deseado, no aceptado, no sabemos cómo fue, las condiciones del embarazo, puede haber habido o no una situación de abuso relacionada eventualmente, lo que tenemos que ver es si es una muerte evitable o no evitable. En general, las muertes maternas son siempre evitables y en ese contexto hay que analizar si acá lo que hubo fue una situación de un error en el sistema asistencial, que algo falló, o si hubo una atención médica deficitaria que puede haber sido o por un error o puede haber sido por malpraxis, es decir, cuando ocurre imprudencia, impericia o negligencia. Eso yo creo que es el centro principal. Hasta entonces se sepa cuál ha sido el proceso. De mi punto de vista, es bastante irresponsable referirse a una situación concreta sin tener los datos y creo yo que hay que respetar la dignidad de las personas aún luego de fallecidas y por lo tanto no opinar sin conocer a fondo las circunstancias en que se dieron. Ahora, a diferencia de antes cuando el aborto estaba penalizado, tenemos mecanismos de seguimiento y de análisis adecuados, objetivos que nos pueden llevar a evaluar qué fue lo que pasó finalmente y cuando pase tomar las medidas en la órbita que sea, penal, civil, normativa, administrativa, en fin, en lo que sea que pasó, para que no se repita. León Elvrioso, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ha sido un gusto y les agradezco muchísimo la difusión de esta investigación. Quiero que sepan que soy un convencido que tan importante como la investigación es la difusión pública de los resultados y ahí los medios masivos de comunicación y sobre todo aquellos que analizan el tema, perdonen la lata, pero para mí es muy importante, es clara el rol que tienen en el empoderamiento social y sobre todo en el mejoramiento de las políticas públicas. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día.